Es el coronavirus, no te metas en lío Esto no es pa' fuego, pa' el mundo entero Cuida a la abuela, cuida a la abuelo Si nos unimos Un día más vuelve el chiquiwasa a Televilo A las 12 del mediodía, comenzamos, arrancamos Quédate en casa, dale quédate Quédate en casa, no sacas muchacha Hay un virus afuera, que el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Quédate en casa, es por tu bien Es el coronavirus, no te metas en lío Quédate en casa, póntate bien Es el coronavirus, no te metas en lío Esto no es pa' fuego, pa' el mundo entero Cuida a la abuela, cuida a la abuelo Si nos unimos, venceremos Somos humanos, demos la mano Pues yo también estoy en mi casa Como todos los días, yo también me quedo en casa Bueno, ¿qué tal va? ¿Qué tal ha empezado esta semana? Espero que vaya bien, dentro de lo que cabe Que estéis haciendo cositas Que hagáis vuestros deberes Que os divirtáis un poquito Y que salgáis al balcón o a la ventana Todos los días a las 8 en punto de la tarde Para escuchar ese resistiré Que suena en radio nervión El resistiré del dúo dinámico Que ya tiene no sé cuántos millones de visualizaciones En Youtube, en Spotify, en todo Si es que están triunfando el dúo dinámico Vamos a arrancar, pero arrancamos con vosotros Con vuestras, con vuestros vídeos Recordad, 94-421-2000 Nos podéis enviar lo que queráis Un vídeo que os grabe a Machu, a Itacho Con quien estéis, vuestro hermano, vuestra hermana 94-421-2000 Así que arrancamos, pero con vosotros Caixo, soy Ayala Tengo 8 años y vivo en Portualete Estos días me estoy entreteniendo Hacer un puzzle de 500 piezas Con mi ainte y mi ama Un musu muy fuerte a todos Espero que pronto podamos salir de casa Quédate en casa El coronavirus es muy malo Cuídate Cuídate bien Hemos hecho aquí un plan Con las cosas que solemos hacer Con nuestras rutinas y demás Y pues lo más importante es para vestirnos Y demás Y pues no estar todo el día así en casa aburridos Y pues bueno, damos mucho ánimo también A todos los niños que están en casa Y hemos puesto un cartel ahí en la ventana Para animarles Y mucho ánimo Y podemos con todo Juntos podremos Yo me quedo en casa Y hoy no tengo yo muy colegio Quelele por aquí Pero seguro que él No lo sé Espero que sí Que tenga su quelele Bart Farrell Nuestro profe de inglés Que tiene preparado Pues un poco más de vocabulario Así que coged esa hoja Coged ese bolio La mente Preparad la mente La memoria Porque Bart Farrell Profe de inglés ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas ahí? Oh, wait a minute Wait a minute Wait a minute Oh, gosh I didn't realize It was time yet It's time for another episode Of Watch and Listen Three Things in my K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-KINCHIN So first things first If we do not know What something is A lot of times We will say That thing Like in Spanish You might say Chisme Or cachorro Or something of that nature Now What's this thing Right here What's this thing? What do we call this? It's got four little pointy things. We use it when we are eating maybe some birthday cake. This little thing, this little thingy, or another word we have is thingamajiggy. Can you say that? Thingamajiggy. Thingamajiggy. This little thingamajiggy is a, what is it? It's a fork. All right? This is a fork. And we use it to eat, when we eat yummy, yummy, yummy things. We can use it to pick things up. We can use it to put things down. There are lots of different things we can use a fork for. Now, what was the next thing I wanted to do? Oh, gosh. Is that mine? Is that mine? My phone? Where? What is it? Somebody? Somebody? Banana phone? Oh, gosh. It looks like my banana phone might need to recharge the battery. My phone's not working. Where's my phone? Where's my phone? Oh, I got another phone. It's the Leek Phone. Yes. 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 It's not a banana. Yes, I'm sorry. My banana's battery is charging. This is a Leek Phone. Do you know what that is, everyone? This is a Leek. All right? L-E-E-K. This is a Leek. All right? A very delicious vegetable and also works as an emergency phone. As you can see, it has this great antenna, all right, for better reception. So now I can use it. Yes. So tell me, what's the next thing we need to show on Watch and Listen? Three things. In my kitchen. Oh, it's our friend Bob. Bob Ross. What is up, Bob? Hi, everybody. Say hi to Bob. All right, Bob, can I put the phone down now? Okay, good. Thank you very much. All right, good, good, good. All right. So, Bob, what do you want to show us today? Hey, there's something below me, down here. Or is it up there? Is it above me? Is it above to the right or to the left? Is there something behind me? Is there something behind me? Oh, thank you, Bob. All right. It's our friend Kaki the Cactus. All right. Look at this super cool cactus. It's not like a normal cactus, but normally when you touch, but this cactus is very friendly. Say hello, Kaki. Say goodbye, Kaki. We're going to put you back. Now, next thing, Bob, what's something else we wanted to show people? You told me there's a special thing we can use when we want to have toast. What is that toast? You know bread that's hot? We put marmalade or jam, butter or Nutella or peanut butter if you're really, really lucky. All right, Bob, what's the next thing we want to see? Oh, wow. You are so lucky you get to meet our super cool friend, Toasty. Toasty the toaster. We put bread in here and then when it's ready, it pops out. Nice, hot, fresh for breakfast. We can have it for lunch. We can have it for dinner. We can do whatever we want because we are free. We are free. Now, last thing we have to do, Bob, which one of our friends do we need to say hello to today? Yulin? Eliah? Hello? Olivia? And last but not least, Olivia's little brother, Marco. What's up, Marco? How's it going? Thank you all so much for joining. Thank you, Bob. You have a wonderful day. And I will see all of you tomorrow. Now, let's dance a little bit. Let's dance a little bit. Y como siempre, cogemos los rotuladores, los lapiceros o una hoja, un poco lo que tengáis para ir cerca, no mucho, que seguro que Estefanía hoy los tiene preparado desde casa, porque ella también está en su casa, pues una de sus manualidades, Estefanía, manualidades. Buenos días pequeños y pequeñajas, ¿qué tal? Bueno, otro día más con manualidades Estefanía, comenzaremos nuestra actividad. Vamos a ello. La actividad de hoy necesitaremos un folio, hilo, pegamento de barro, cola, si tenemos en casa ojos, tijeras y lo que vamos a hacer va a ser crear a pequeños conejitos. Vale, para ello deberemos coger un folio y doblarlo por la mitad, en posición horizontal. Vale, y de nuevo, deberemos doblarlo otra vez, por la mitad. Vale, una vez que lo hemos doblado, deberemos recortarlo, ¿vale? Por las dobleces, de tal forma que nos hagan cuatro cachos. Vale, simplemente utilizaremos dos cachos, ¿vale? Nos quedamos con dos. Cogeremos estos dos cachos y, primero, uno lo doblaremos por la mitad, otra vez por su mitad, y de nuevo. Y otra vez, ¿vale? Cuatro veces. Cuidado con lo que siempre os digo, con las esquinas, ¿vale? Que queden más o menos a la par y lo doblamos bien. Vale, de tal forma que nos quede como un acordeón. Vale, esto lo debemos hacer con los dos cachos, ¿vale? Una vez que tenemos los dos cachos doblados, deberemos juntarlos. Así, ¿vale? Como estáis apreciando. Como cuando hicimos lo de las libretas. Es el mismo procedimiento. Tanto uno como el otro, que este ya está. Vale, ahora, luego volvemos a desdoblar y tendremos que pegar el extremo de uno con el principio del otro, ¿vale? Con pegamento de barra. Vale, ahora, en una de las esquinas, tenemos que coger la primera pestañita y hacer así una pequeña doblez por la mitad, ¿vale? Y la marcamos. Ahora os explicaré para qué es eso. Y volvemos a recogerlo. Vale. Por la doblez que acabamos de hacer, ¿veis? Es la mitad del folio de la hoja que tenemos aquí. Con lo cual, ahora deberemos coger un cacho de hilo y justo pasarlo por ahí, por donde tenemos nuestra marca. ¿Vale? Y dar unas pequeñas vueltas. Damos unas pequeñas vueltas. Y con esto suficiente, lo cortamos y hacemos pequeños nudos. Con tres o cuatro es suficiente. Bueno. Vale, una vez que ya lo tenemos bien atado Cortamos lo que nos sobra del hilo Estas pequeñas puntitas que nos sobran las podemos cortar Vale, ahora cogeremos Vale, lo abriremos Vale, y vemos que ya nos está empezando a quedar la forma Vale, ahora Tenemos que pegar Pegamento aquí y aquí Vale Y pegarlo el uno con el otro Solo la primera hoja Le damos pegamento Lo bajamos y lo pegamos Vale Un lado y el otro lado Y hacemos lo mismo Pegamos un extremo y el otro Vale, tendríamos ya el cuerpo de nuestro conejito Ahora simplemente nos quedaría dibujar los ojos, la nariz, las orejas y las patitas Vale Podemos separarlo un poco, vale Así para hacerlo un poco más grande Si nos gusta Y ahora cogeremos El resto que nos ha sobrado del principio de los folios que hemos recortado Y dibujaremos aquí Con un lapicero, con un bolígrafo o un rotulador, vale Como queráis Dibujamos Primero la nariz La nariz tiene como una forma de corazón Tiene forma de corazón Y luego así, redondita Vale, como podéis apreciar Luego, en la parte superior Pintamos un círculo negro Y luego pequeños puntitos Vale Lo recortaremos Y con ayuda de este pegamento Vale, con pegamento Podéis intentarlo con pegamento de barra Pero yo creo que es mejor con cola Lo recortamos Y lo pegamos aquí Vale Vale, para dibujar las patitas Deberemos Hacer Primero Como una especie de semicírculo Ovalado Y luego tres montículos Uno Uno un pequeño más elevado Y otro Vale Y luego Del color que queramos Cogemos un rotulador Y pintamos En una de las patitas Así Y aquí abajo Una más grande Vale ¿Lo veis? Así deberemos dibujar dos Para pegar luego la parte inferior Y lo recortamos Por último Yo porque tengo ojos Vale De cuando hago más manualidades Y aprovecho de pegarlos En el caso de que no tengamos Simplemente cogeríamos Y lo dibujaríamos Dibujar con un ojo Es algo muy sencillo Que lo podemos hacer De forma muy fácil Vale Entonces lo dibujaríamos Le podemos poner pestañas Como queráis Vale Y los pegaríamos Y por último Tenemos las orejas Vale Las orejas ¿Cómo hacemos las orejas? Simplemente haríamos la forma Vale Más o menos De este estilo Y luego cogeríamos El color que más nos gustara Y lo podríamos pintar Por dentro Lo podéis pintar De la forma que queráis Yo por ejemplo He elegido Pues pintarlo por el centro Vale Pero Podríais pintarlo Como queráis Se tendría que recortar Y lo pegaríamos Vale Como hemos pegado El resto de los elementos Y Ya tendríamos Nuestro conejito hecho Espero Que os haya gustado Y espero veros pronto Hasta mañana Agur Y me encantan Las manualidades De Estefanía Pero también me gusta Mucho esta sección Que nos hace Begoña Por supuesto Desde su casa Que tiene un bonito balcón A ver si nos haces Algún vídeo más Bego desde Desde tu balcón Que vemos naturaleza Vemos Ambiente Necesitamos respirar aire También Bueno Begoña Vamos a ver que vamos Lenguaje de signos Vamos con ello Que nos cuentas hoy Hemos hecho un repaso Hemos aprendido los colores Los días de la semana Begoña Que nos queda más Por aprender Kaixo lagunok Selan Señuizkuntza Purbat Icaste copras Estamos preparadas Y preparados Para aprender un poquito De lengua de signos Venga Vamos Kaur sed ikusiko dugu Badibies Egun eansear Egiten ditun Ekintza desberdiñak Vale Adibides Ekoizean Altzatzen gara Levantarse Vale Con estos dos deditos Nos levantamos Simulan como si fuera las piernas Vale Altzatu Eta altzatuztean Normalean Gozaltzen dugu No? Despues de levantarnos Desayunamos Como si tuviéramos Untazón en las manos Eta hola Ne da nega Egingo baginu besala Desayunar Baina baita Baina baitare Baina baitare Normalean egun eansear Jolasten dugu Durante el día Tambien jugamos Hala Egan batzutan Egan batzutan gabean Egiten duguna da Bainatu Bainu batartu Como si tuviéramos jabón en las manos E nos estuviéramos jabonando Eta ya Eguna maitzeko Lotaragoaz Nos vamos a dormir Vale Usatu saizu Gaur ikasi duguna Ba osondo Babiar jarraituko dugu Seinu gehiagorekin Vale Venga Biar arte Agur E como yo también estoy En casa si quereis Y tenéis vuestras zapatillas Os las quitáis Y hacemos un poco de De Jesús Como se llama esto Flexiones No Estiramientos Venga Dale caña Jesús Que te vemos Yaiza Lo prometido es deuda Ayer os expliqué Un ejercicio De cadena anterior Que es toda la parte Para estirar toda la parte De delante del cuerpo Y hoy os lo que Como os comenté ayer El de la parte de atrás Del cuerpo De cadena posterior Vale ¿Cómo hacemos? Nos tupamos en el suelo Boca arriba Las piernas Completamente estiradas Los talones juntitos Y los pies un poquito Hacia afuera Las palmas de las manos Hacia arriba Me tumbo Boca arriba Bajo un poquito el mentón Y lo que tenéis que hacer Con las piernas Totalmente estiradas Es tirar De la punta de los pies Hacia vosotros Vais a notar Que os estira muchísimo Toda la parte De detrás de las piernas Pues aguantáis en esa posición Como hicimos ayer La respiración abdominal O sea Hinchar y deshinchar la tripa Cinco minutitos Unas dos o tres veces Y con eso A volar Ya hemos estirado Toda la parte de atrás del cuerpo Pau Muy fuerte Leire Gracias por tus coreografías De quédate en casa Pero es que No sé si sabéis Yo me imagino que sí Que hay muchas canciones Que han Algunas cuantas Que han salido durante Este periodo Y una de ellas Es esta que está sonando por aquí De Quédate en tu casa Se han juntado Numerosos artistas Y bueno Pues ha encantado Esta canción Así que yo me despido con ella Quédate en tu casa Quédate Y no te muevas de ahí Ya lo sabes Como dice mi cartel Yo también Me quedo en casa Un beso Muy muy fuerte A todos A todas Gracias por vernos un día más Aquí en Telequivau En el Chiqui Guasa Y volvemos mañana Aquí Así que os espero Puntuales Puntuales A las doce en punto Del mediodía Quédate En tu casa Un beso Bien arte Y ahora Quédate Quédate En tu casa Quédate Quédate En tu casa Y te sigo Tomate Un respiro Quédate Quédate En tu casa Quédate Quédate En tu casa Conmigo Ser algo Más sencillo Quédate Con quien Te mire Como yo Miro a mis vecinos Cuando salen al balcón Y démonos la mano Lo haremos codo con codo Sabremos compartirnos Vamos a poder con todo No puedo esperar menos de ti No puedo esperar menos de ti Me Lo haré no No puedo esperar más de ti Si no me No puedo dejar con todo No desuil Lo haré no